El asesorio, el asesor de dos, la paciencia de mi tierra Cuando un día camisa, el lugar de sonrisa, una especie de muestra Como imaginarme, como recordarte, que apenas los años Cuando eras la brinche, una boca de fuerza Cuando se vio a través de la zona, de ser de daño Amar y ser maravilloso, el lugar de sonrisa Busca el otro, que es el lugar de sonrisa Cuando un día camisa, el lugar de sonrisa Cuando un día camisa, el lugar de sonrisa Cuando un día camisa, el lugar de sonrisa Desde ella, por lo tanto, decirle, vale, dame, vale, vale Y a todos ustedes, conmigo, nena Pero no puedo, seguirme con mi vida Pasad que te tuviera dado, la vida esfera Porque tú me pudiera llevar el chifaje No, 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 no Ahora se va a dar, la verdad es mi vida Y ya no puedo, seguirme con mi vida Ahora se va a dar, la verdad es mi vida Y yo me odio, que me quedan sin pena Me sembraste todas las islas de la noda, las flores de tu gracia ¿Cómo no ibas a ver? Ese es el centro, pasando a farmacia Con que de condenar, y somos pues sin mar Como de nunca santa Y cuando mi vida freina, pero no pida Que me pase la vida, pagándose mi anda No, 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 no Abba de ser mas ya, para ser de mi terdad Y uno, 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 uno Que será de mi terdad ¡Gracias!